¡Ale! ¡Tolero Asesino! Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte a un animal y el grave río estalla de locura cuando el acero anuncia su final ¡Ale! Banderilleros en vientos de violencia van torturando sin ninguna compasión los picadores prosiguen la matanza acentuando a pulsadas de dolor Malherido en viste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior agonizando en un charco de sangre el puntillero remata la función ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! Torero Torero Eres la vergüenza de una nación Torero Eres la violencia en televisión Torero Eres asesino por vocación Torero Me produce asco tu profesión Llamar cultura al satisfe organizado, a la violencia, a la muerte o al dolor Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución Tu diferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal Lo colabores con un juego de dementes, taurinos al tónico penal ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! Torero Eres la vergüenza de una nación Torero Eres la violencia en televisión Torero Eres asesino por vocación Torero Eres asesino por vocación Ere produce asco tu profesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!